¿Qué es la inclusión de los valores que representan la esencia del ejercicio periodístico? ¿Qué es la diversidad humana? ¿Cómo la inclusión social? ¿Y de qué manera construir un pensamiento para ese nuevo periodismo que son los jóvenes en formación? En la academia estamos en la Universidad de los Libertadores, Fundación Universitaria de los Libertadores en su Facultad de Comunicación y Periodismo que nos ha abierto el espacio para conversar y la ocasión es excepcional. Tenemos como invitado a Darío Fernando Patiño, uno de los periodistas colombianos con amplia trayectoria en distintos medios. Ha sido director de televisión, ha estado en canales de otros países, en el mismo medio de la televisión y hoy trabaja desde la radio pública. Igualmente vamos a conversar en este espacio con dos personas de la universidad, el profesor Álvaro Belandia quien es el director del programa de periodismo de la universidad y el profesor Juan Simón Cancino Peña quien trabaja también en la parte docente y tiene una propuesta sobre desarrollo académico para hablar de periodismo para la inclusión. A ver, la bienvenida para cada uno, para que conversemos con nuestra audiencia. Darío Fernando, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Fernando, encantado de venir a acompañarlos. Es un tema que me gusta, que me interesa, que he tenido la oportunidad de trabajar y sobre el que he aprendido con el paso del tiempo. Profesor Álvaro Belandia, bienvenido. Muchísimas gracias. Afortunadamente volvemos a estar hablando de inclusión y del chip de la inclusión. Siempre estamos abiertos a comentar, a conversar. Esta es una casa en la que pensamos en la inclusión como un tema clave para el devenir del país. Entonces, encantado de estar aquí. Profesor Juan Simón. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Maravilloso que ustedes, nuevos periodistas, nos acompañen. Y en la firme convicción que no será posible un periodismo mejor, un periodismo diferente, un periodismo más humano, si no es con ustedes, quienes dentro de muy poco van a estar en los medios de comunicación, en el ejercicio de su profesión. Yo propondría como punto de partida para dinamizar la conversación, el periodismo de hoy en los medios tradicionales, en los nuevos medios, en los medios sociales, pero por sobre todo el pensamiento periodístico de los periodistas de carrera, de trayectoria y de los nuevos periodistas, ¿es un periodismo para dignificar al ser humano, para fortalecer la dignidad humana? ¿Cómo lo ve usted, Darío Fernández? Pues primero que todo, siempre la generalización del periodismo es muy arriesgada. Hay toda clase de periodismos, hay toda clase de periodistas, hay medios que trabajan en lo contrario, en el sentido contrario de la dignificación del ser humano, pero también hay esfuerzos de medios de comunicación y esfuerzos de periodistas individualmente por fortalecerse en eso. Y creo que si tomamos ese lado, ese camino de lo positivo, se han logrado avances muy importantes. Yo creo que si uno mirara hoy el panorama, por ejemplo, de los diarios, de los periódicos de circulación que hay en Colombia, creo que había otros momentos más difíciles, más duros en cuanto a la prensa escrita y en cuanto al tratamiento de los seres humanos. La prensa sensacionalista en impresos ha disminuido considerablemente. El gran problema se ha ido es hacia otros extremos de la televisión, de algunos espacios de televisión, pero aún así, y a pesar de eso, sigue de todas maneras habiendo un esfuerzo por el tratamiento delicado, por cuidarse en el tratamiento con respecto a seres humanos. Profesor Álvaro, existe la preocupación de que de pronto la nueva mirada sobre el ejercicio de la profesión y el ejercicio periodístico está centrada en los juguetes, en la transmedialidad, en las tecnologías, las narrativas, profesor Álvaro, y orientadas a esto de la dignificación del ser humano. ¿Cómo trabajar en eso? Pues yo creo que antes la transmedia, los nuevos medios, antes de ser un inconveniente, hablando de inclusión, creo que son una gran oportunidad, porque nos permite olvidarnos del tiempo, del espacio, o sea, podemos llegar a cualquier lugar, en cualquier momento. Esto ya nos hace de por sí inclusivos, o sea, va a hacer que mucha más gente se acerque a los contenidos que el periodista quiere llevar hasta sus lectores, hasta el público, hasta sus oyentes. Obviamente, ¿cuál es la misión que tenemos desde la academia, desde las universidades? Pues, generar unos valores para que podamos aprovechar esas oportunidades tecnológicas. Que el periodista tenga en cuenta, hablando, poniendo de ejemplo nuestro país en un momento clave como el que estamos, pues que tiene que escuchar las voces de todos para construir, por ejemplo, memoria. Que los relatos, las historias, es lo que nos van a hacer que de alguna manera se sanen heridas para poder tener un futuro distinto al que hemos tenido, o la situación que hemos tenido hasta ahora. Entonces, yo creo que va como en dos caminos. Los nuevos periodistas se tienen que fijar en sus posibilidades, las nuevas posibilidades de construir relatos, siempre desde un valor ético, siempre teniendo en cuenta que tienen que darle voz y participación, pues, a la diversidad. Claro que, perdón Hernando, yo quiero anotar sobre eso una cosa. Y es que a los periodistas siempre se les está exigiendo unos parámetros y criticando su actuación. Por ejemplo, ahora usted decía si los periodistas se están cumpliendo con estos parámetros o no. Pero resulta que la gente común y corriente, que ahora puede ejercer de alguna manera un periodismo, que de alguna manera es comunicador a través de redes sociales y de todos los instrumentos, está desbordada. O sea, ahí puede ser que se estén formando los periodistas y se les esté insistiendo en los valores y en los parámetros, pero en las redes la gente está desbordada. Entonces, ahí, ¿qué tratamiento hay? ¿Qué respeto hay? Eso es algo para tener en cuenta. Ahí entraría yo, a punto de vista mío, a pensar en que es la gran oportunidad, como dice el profesor Pelandia, de que los periodistas marquen su peso y su autoridad para convertirse en quienes seguir en una narrativa periodística a través de los distintos medios. Es cierto. ¿Cierto? Profesor Juan Simón, en su taller de narrativa periodística tenemos un premio Nobel de periodismo, tenemos un Oscar de Mejor Película sobre periodismo. Un momento, ¿qué tipo de periodismo estamos pidiendo hoy y qué tipo de periodismo podemos soñar desde esa perspectiva de la narrativa? Bueno, yo veo que los periodistas, a propósito de las nuevas narrativas, sufren mucho con figuras como el periodista soy yo, o tienen una enorme preocupación porque los ciudadanos hoy tienen la posibilidad de difundir contenidos y, además, cantidades abismales de contenidos. El nuevo periodismo, y eso nos lo enseña Svetlana Alexeyevis, el nuevo periodismo es el que es capaz de hacerle entender a la sociedad, el que es capaz de explicarle a la sociedad los problemas más trascendentales. Es decir, el periodista que se queda en informar, eso ya se puede quedar para las redes sociales, ya se puede quedar para el reportero soy yo. Pero las nuevas exigencias del periodismo van por hacerle entender, por explicarle, por ponerle contexto a los contenidos. ¿Cierto? Que eso es un paso mucho más allá del que puede hacer cualquier persona con una cámara en la calle. ¿Cierto? Eso por un lado. Y en cuanto a dignificar la condición humana, la pregunta es, ¿y cómo estamos mostrando o cómo están mostrando los medios de comunicación la diversidad? ¿Cierto? ¿Cómo estamos, qué imaginarios estamos construyendo sobre la idea de personas con discapacidad? ¿Sobre la idea de adulto mayor? ¿Sobre la idea de desplazado o persona en situación de desplazamiento? ¿Sobre la idea de comunidad LGBTI? Una cosa como esta, cuando uno mira contenidos sobre personas con discapacidad, por lo regular los medios de comunicación se preocupan por mostrarlos como héroes, ¿cierto? O cuando uno ve información que tiene que ver con LGBTI, es una mirada sexual, es una mirada sexuada del grupo LGBTI, ¿cierto? ¿Esas son las únicas miradas posibles sobre los grupos humanos? ¿Hay otras miradas distintas de ver a los seres humanos para darles su entera dignidad? Desde luego, si esa pregunta es para mí o es para que complementemos, claro que tiene que haber otras miradas y yo creo que es un proceso de aprendizaje y de reflexión. Y creo que el primer camino es conocer mejor a las comunidades, si las podemos llamar así, a los sectores, a esos grupos, a esos colectivos. Fíjense que yo tuve la experiencia, estando en Ecuador, de hacer unas jornadas inclusivas a propósito de la ley de comunicación que allí hace obligatoria la inclusión, cosa que es discutible porque eso se aplica de una manera cuantitativa que no es la más lógica, pero bueno, al final de cuentas y con el propósito de dar un adecuado cumplimiento, hicimos unas jornadas inclusivas. Eran las reuniones de todo un día, una reunión con las comunidades LGBTI, otra reunión con personas en condiciones de discapacidad y otra reunión con etnias. Es decir, que en el caso de Ecuador son comunidades afro, indígenas y montuvios. Y de ellos aprendimos tantas cosas y personalmente fue una gran lección porque aprendimos muchas, la manera equivocada como los vemos, la manera equivocada como hablamos de ellos, como los contamos y como los denominamos, como los asociamos, por ejemplo, en el lenguaje a cosas negativas. Esto mismo que usted decía de mostrar a las personas en condiciones de discapacidad o como unas víctimas o unas personas merecedoras de la caridad o como unos héroes. Y una amiga que aprecio mucho que quedó en condiciones de discapacidad por un accidente me decía, yo no quiero que me digan que soy una guapa, que soy una berraca, pues yo no soy por nada, para nada soy eso. Finalmente yo terminé haciendo con ella un reportaje para Soho sobre su vida sexual después del accidente. Y quiso ella salir, lo decidió salir como una mujer de Soho, desnuda, todo lo demás, porque yo no quiero un tratamiento distinto, pues yo quiero hablar de ese tema. De manera que conociendo más, conociendo más y haciendo ese esfuerzo de conocer más a sus sectores, a todos los sectores vamos a aprender mucho de cómo honrarlos. Y creo que además hay un vocabulario, un lenguaje que debemos aprender también. Porque para dar ejemplo en el tema de la discapacidad, recuerden que antes se decía que una persona era inválida, luego quería decir que no valía, luego se evolucionó un poco y se puso minusválida, que quedaba, vale menos. Después, entonces, discapacitado, porque discapacitado no es que esté completamente discapacitado, porque tiene ciertas capacidades todavía en funcionamiento. Entonces, por eso llegamos al tema de en condición de discapacidad. Todo eso es aprendizaje, es conocer ese lenguaje, y conocer esas situaciones, particularidades, lo que cada uno de esos sectores conlleva. En el ejercicio de Chita de la Inclusión, profesor Álvaro, les hemos planteado a los nuevos periodistas que están en formación que la forma de potenciar esa capacidad que deben ellos desarrollar, la forma de ser unos periodistas y comunicadores mucho más potentes, es salirse de los estereotipos y de todos los preconceptos, y entre ellos hemos planteado abandonar el preconcepto de normalidad humana, ya instalados en el valor de la diversidad. ¿Cómo avanzar hacia ese pensamiento en el que deben estar preparados estos nuevos periodistas, y los periodistas de hoy, hacia ese valor de la diversidad humana? Pues mire, yo creo que, pues como les decía hace un momento, desde la ética, obviamente, pensando en lo que comentaba Arias, que me estaba acordando, en cuanto a no victimizar o revictimizar a estas personas en situación de discapacidad, me acordaba yo de algunas investigaciones que hice sobre el género bélico, sobre las narrativas del género bélico, y puede servir de ejemplo para contestar también su pregunta, y para que los nuevos periodistas tengan en cuenta de cómo se abordan estos temas, tratando de darles una visión distinta. En el género bélico, después de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, se lanzaron muchas películas que hablaban del tema de los veteranos, venían con las marcas de la guerra, heridos, habían perdido la visión, habían perdido miembros de su cuerpo, venían con traumas psicológicos, en fin. Muchos de estos relatos asumen lo siguiente, o sea, ellos sí, vale, son héroes por haber participado en la guerra, por haber dejado pues una parte importante de su vida allí, pero los relatos a lo que se dirigían era a buscar el heroísmo, o a darle ese heroísmo, por venir y asumir de nuevo su vida en sus sociedades, en sus familias, en sus ciudades, desde la normalidad, reasumiendo la cotidianidad como padres, como hermanos, como trabajadores, como ciudadanos. Entonces, es pensar en que ellos no se diferencian porque han tenido un problema, sino simplemente en el día a día de sus condiciones tienen relatos que contar como cualquiera de nosotros. Estaba pensando también en un ejemplo destacado de nuestra generación, el científico Stephen Hawking. O sea, nosotros no estamos pensando en una persona en silla de ruedas, sino en las investigaciones y los descubrimientos que él ha hecho permanentemente. O sea, ya prácticamente se nos ha olvidado que es una persona en situación de discapacidad. Así es. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso los nuevos periodistas también lo deben tener en cuenta y hacer unos relatos distintos de personas que, obviamente, tienen que asumir su vida como cualquier otra. una gran preocupación compartida en este proceso del chip de la inclusión y en Disney desde donde estamos generando pues esta propuesta es la focalización de la formación a esos nuevos comunicadores y periodistas en la parte instrumental. Y ahí incurrimos entonces, pensamos que es esencial trabajar sobre todo en cultura y en formación de un pensamiento inclusivo y de un pensamiento potente hacia la diversidad humana. que no discrimine, que no segregue, que no genere estereotipos. Ni siquiera el estereotipo de normalidad humana como lo decíamos anteriormente. Entonces, en esa formación instrumental se cae mucho en los manuales, en las guías, en el lenguaje políticamente correcto y eso no suprime la discriminación. ¿Cómo pasar de esos instrumentos, de esas expresiones correctas, de esos manuales a un pensamiento realmente? Porque ¿de qué sirve que yo diga correcto algo para seguir pensando lo mismo y seguir mirando a la persona de la misma manera? ¿Cómo llegar hasta allá, Juan Simón? Yo siempre les insisto a mis estudiantes de periodismo que el periodismo es un ejercicio de pensamiento, es un ejercicio intelectual. Es decir, yo, por ejemplo, no consigo un periodista que no sea un intelectual y me refiero a intelectual por aquel periodista que conoce de historia, que conoce de derechos humanos, que conoce de política internacional, que conoce de economía, ¿cierto? es un ejercicio de pensamiento. O sea, es necesario superar la idea que hacer periodismo es manejar juguetes. Seguramente en 50 o en 60 años habrá juguetes más poderosos, pero el periodista seguirá siendo indispensable para darle contexto y darle sentido. Eso por un lado. Y como decíamos que el periodismo en esencia es un ejercicio de pensamiento a propósito de lo que decía Darío Fernando, es necesario utilizar por supuesto un lenguaje correcto que no maltrate, que no discrimine. Pero así como es necesario construir nuevos lenguajes, también es necesario transformar el pensamiento y en eso los medios de comunicación cumplen un papel esencial. ¿De qué me sirve a mí decir persona afrodescendiente si sigo pensando uy, no Dios mío, que una hija mía se case con una persona afrodescendiente? No, 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 me la tizna. ¿O de qué me sirve dejar de decir marica para decir persona perteneciente al grupo LGBTI si me da miedo que un hijo mío sea persona homosexual? Lo mismo pasa con el periodista. Es decir, usamos el lenguaje políticamente correcto, el lenguaje apropiado que es necesario, repito, pero ¿qué pasa si como periodista sigo pensando lo mismo? Si sigo pensando en términos de exclusión, si sigo pensando en términos de marginalidad, si a partir de mis contenidos periodísticos yo construyo imaginarios que siguen perpetuando la mirada discriminante y la mirada exclusiva de la diversidad humana, ¿no? Entonces, en esencia, y repito, y seguramente dirán la cantaleta de este profesor otra vez, pero insisto, el periodismo es un ejercicio de pensamiento. Yo completaría, es un ejercicio de vivencia también, porque también, también digo, la intelectualidad, ¿qué es? ¿es solamente la preparación mental frente a algo? Yo creo que también tiene que haber una preparación vivencial y siempre es ponerse en los pies del otro. Es algo que los periodistas cada vez hacemos menos. Yo tuve la oportunidad de hacer un taller sobre tratamiento de información con víctimas de periodistas para que asumieran tratamiento de información de víctimas y copié, se me ocurrió hacer con ellos un ejercicio que era producto de una cena en la que había estado unos días antes en Quito y era una cena a la que nos habían invitado con los ojos tapados porque era a comer con ojos tapados. Entonces, yo recogí todos los tapadojos de esa cena, me los traje para el taller que había la fundación en Cartagena y a todos los asistentes lo primero que hice para empezar fue tapémonos los ojos y empecemos a trabajar un rato sin posibilidad de ver y pensemos en lo que es por ejemplo una víctima que haya perdido su capacidad de ver. Entonces, la vivencia también ayuda a cambiar muchos conceptos, a entender muchas cosas, a eliminar muchos prejuicios. Yo creo que si uno vea y vive con las personas, las escucha y trata de ponerse hasta cierto punto en sus zapatos, va a tener también la posibilidad de una lectura diferente. Una cosita pequeñita, una cosita pequeñita, el periodista en esencia debe ser un ser profundamente humanista, es decir, si hay una profesión humanista, esa debe ser la que hace el periodista porque el diálogo del periodista, ya cierro, es con todos como decía el maestro Kapuscinski. Sí, además de, y en eso estamos completamente de acuerdo, de la vivencia, el periodista es el primero que tiene que quitarse el prejuicio, obviamente, ¿por qué? Porque él tiene la responsabilidad de relatar esos universos, los universos que en muchas ocasiones han sido relegados, han sido señalados, los que sufren prejuicio, él tiene la posibilidad y el deber de mostrarle al resto de su sociedad cómo es la vida de grupos que son señalados en muchas ocasiones porque son desconocidos. Él tiene la gran oportunidad de hacer que la sociedad sea inclusiva, de acercarse y hacer relatos en los que se demuestren cómo simplemente son personas como uno mismo, que tienen sueños, que tienen deberes, que tienen valores, que son de derechas, que son de izquierdas, que son ateos, que son religiosos, pero que la sociedad también se ha encargado como de marcarlos, de marcarlos, diferenciarlos y definitivamente el conocimiento, el poder entrar a conocer relatos debido a lo que nos hace que nos quitemos esas barreras. En la intervención de Darío hay un elemento esencia de lo que ha sido el periodismo y supondría uno que tendría que ser hacia futuro y es que el periodista ante todo es un ser vivencial que tiene que estar en el sitio donde se viva esa diversidad y esa interculturalidad y todos esos distintos matices de que está repleto hoy pues el entorno en el cual se hace periodismo. ¿Cómo abordar la interculturalidad en un contexto de periodismo de inclusión social? Primero definiéndola y teniendo claro no solamente lo que uno piense como interculturalidad sino también el sistema en el que uno viva como interculturalidad ¿qué es el sistema que contempla? Yo creo que Colombia por ejemplo no tiene claro eso Colombia no ha definido ese aspecto de la interculturalidad entonces ¿cuáles son las culturas colombianas? ¿cuáles son las diversas? Entonces son por regiones hay una cultura costeña y una cultura del sur o una cultura del interior hay una cultura llanera y una cultura pacífica ¿cuáles son las culturas? Yo creo que aquí por ejemplo hay una cierta población indígena pero es una población que no está perfectamente cuantificada que está realmente muy relegada no hay no está establecida una cultura afro o una negritud en Colombia como para decir esto está identificado y delimitado entonces creo que en ese sentido es difícil se cruza un poco lo cultural con lo étnico entonces uno puede decir algo es plural culturalmente porque tengo negros tengo indígenas y tengo unos mestizos aquí en un grupo de trabajo entrevisto de los unos de los otros y todo y pensar que con eso estoy haciendo interculturalidad o tengo gente de todas las regiones entonces también ahí estoy mezclando por eso creo que para el caso colombiano es muy difícil ese aspecto de culturalidad porque no está delimitado yo creo que pues un poco retomando lo que lo que comentábamos antes en cuanto a la transmedialidad los medios de comunicación los periodistas deben tener en cuenta que nos encontramos en un momento que para la construcción de sentido es necesaria la participación del otro o sea ya no estamos en la época en la que los medios clásicos tradicionales generaban su contenido y el público lector oyente audiovisual pues simplemente lo recibía y ya estaba opinaba pero ahora ese contenido se construye en un diálogo en un diálogo permanente entre más oportunidades más oportunidades demos de dialogar y de interactuar los contenidos van a ser mucho más inclusivos van a tener las ideas y la participación de todos si es cierto que el periodista pues a partir de su formación tiene el deber de y como insisto de sus valores éticos pues tiene el deber de hacer unas construcciones correctas de esos contenidos y de esa información pero lo estamos viendo no solamente en periodismo la ficción de televisión ahora se construye por ejemplo escuchando lo que la gente quiere ver en sus series de televisión escuchando lo que se dice en las redes sociales pensando siempre en las necesidades del otro para hacer de esta manera unos contenidos más completos con los cuales el propio público se siente más satisfecho porque siente que yo he participado de eso o sea eso que se está mostrando yo he sido partícipo yo he poniado incluso he llegado a ponerme en la situación de estar frente a una cámara en por ejemplo una producción de televisión las grandes producciones de televisión norteamericanas hoy se hacen así y hacen grandes convocatorias en que los fans van y participan eso también es inclusión ahí mis identidades o sea mis gustos personales independientemente de si soy de una raza o de otra me defino más por mi identidad hacia la afición de esa serie de televisión que por otras cosas que ya pasan a un segundo plano para irnos aproximando hacia un aporte de esta conversación a quienes tienen la posibilidad de acceder a ella que esperamos sean todos en lo posible hablemos de para dejar una propuesta dejar una propuesta sobre cómo caminar hacia esa dimensión de un pensamiento y de un ejercicio periodístico holístico con una capacidad frente a la diversidad humana a la inclusión social este elemento y quisiera que todos aportaran al respecto el miedo del periodista sobre el poder que ha desarrollado el ciudadano hoy día para hacer su propio relato su propia narrativa y copar su propio espacio ah, entonces perdió sentido el periodismo ah, entonces nos van a desplazar ah, entonces no vamos a pregunta profesor Juan Simón Cancino ¿puede sobre texto de las especializaciones les estamos diciendo a los periodistas no pensemos en periodistas especializados en discapacidad o en puede sobre texto un periodista de la especialidad el periodista deportivo el periodista económico soslayar esa responsabilidad de construirse como un ser que tiene que tener un pensamiento holístico integral con capacidad de estar instalado en esa diversidad en todos los ámbitos donde se desempeña? por supuesto que sí porque es que la diversidad es transversal a todas las condiciones humanas yo por ejemplo puedo ser un periodista deportivo y yo como periodista deportivo no solo puedo hablar de fútbol yo por ejemplo puedo hablar de deporte comunitario de deporte para la rehabilitación de deporte paralímpico del deporte como proceso para la construcción de tejido social si yo por ejemplo estoy hablando de cultura puedo hablar sobre la posibilidad que tienen las diversidades comunidades para acceder a los contenidos culturales por ejemplo en Colombia hay una experiencia que se llama cine para todos que es usuarios ciegos cinefilos ciegos que van a ver cine ¿cierto? por ejemplo si yo estoy hablando de salud ¿por qué presentar a los viejos siempre como unos enfermos menesterosos? ¿si? es que los viejos solo son la manifestación de sus enfermedades y sus dolencias es decir los viejos no construyen sociedad si por ejemplo estoy hablando de economía no pensar por ejemplo que la economía afecta a todos los grupos humanos es decir el periodista no a mi juicio no debe especializarse en discapacidad en hablar en hablar de desplazamiento en hablar de afrodescendientes de hablar de LGBT y no sino es entender que todos los temas que todos los temas son transversales a todas las condiciones humanas por ejemplo a mi me parece terrible que cuando entrevistan que cuando hablan de discapacidad solo cuando hablan de discapacidad solo le preguntan a las personas con discapacidad como si las personas con discapacidad no fueran filósofos no fueran poetas no fueran escritores y no pudieran hablar de lo que piensan de la economía del país de lo que piensan de la corrupción es decir como que si las personas con discapacidad solo pudieran hablar de discapacidad o como que si las personas LGBTI solo estuvieran relegadas a hablar del tema específico del cual suponemos que pueden hablar ¿cierto? entonces esa mirada holística creo que es necesario empezar a darla ¿puede alguien sobre texto de que yo soy periodista de farándula yo soy periodista político yo soy periodista económico es decir yo no tengo la responsabilidad de saber hablar sobre personas en tal condición etcétera porque yo soy de esta área ni riesgo y creo que con más razón a pesar de que de pronto desacreditemos un poco el concepto de los manuales yo creo que en un medio de comunicación deben existir y la gente que entra y los que ya están adentro deben todos en todas las áreas conocerlos y saber que hay unos mínimos en el lenguaje y en la actitud así se llama el lenguaje políticamente correcto lo que sea pero que hay que seguir un lenguaje es un primer paso luego ya viene la conciencia luego ya viene el tener eso pues muy interiorizado pero el concepto de la inclusión debe ser en todos los niveles y y tener mucho cuidado con el lenguaje excluyente usted menciona un caso dice sobre texto de cubrir farándula entonces no yo peleaba mucho con las personas con las personas de farándula conoce bien a uno de ellos de mi equipo por ejemplo el caracol y les decía por qué siempre tienen que decir la linda tal la linda actriz esto entonces la linda es cuando cumple unos parámetros y le ponen ese atributo adicional la esbelta hablamos con la esbelta cantante fularita de tal no reafirme tanto eso porque eso al mismo tiempo es una discriminación positiva está elogiando a la esbelta y está discriminando a las que no son esbeltas entonces las que no son esbeltas quedan por fuera del paseo de manera que hay una cantidad de cosas en el lenguaje si si usted es periodista judicial fíjese que si usted no tiene conciencia de eso o no tiene un editor que le revise eso usted siempre va a decir gratuitamente va a decir tres hombres de color entonces suaviza la cosa tres hombres de color fueron capturados realizando un asalto pero nunca dice tres blancos fueron capturados realizando un asalto o esto me lo decían los de los del grupo GLTBI porque siempre tienen que decir que asesinado a un transexual asesinado a una persona pues es un muerto en un crimen pero si es transsexual le ponen también ese ingrediente entonces en judiciales también se da eso y y es cierto que que en muchas ocasiones a a las personas se les pregunta más por su diferencia solamente por su diferencia que por otros temas esa es esa es es una es una gran distorsión pero también también creo que ahí hay que tener muy en cuenta porque hay personas que en realidad tienen cosas valiosas por las que se les destaca hoy pude haber pecado hoy pequé porque en el programa de la radio entrevistamos a a un joven que tiene una discapacidad que sufrió porque colombiano se fue a Venezuela le dispararon estaba estaba en silla de ruedas ya ha vuelto a caminar y corre una maratón el domingo entonces lo presentamos como una historia de vida como una historia de vida es su esfuerzo que viene de una tragedia de una cosa y nos enfocamos en eso entonces pues ahí lo estamos diferenciando pero positivamente pero yo creo que ahí no se demerita o sea contar la historia de como él llegó a superar todos esos obstáculos y finalmente va a poder correr esta carrera el domingo me parece que es un relato de vida válido y ahí no se está señalando ni se está diferenciando yo creo que esos relatos también son útiles porque a mucha gente o sea al final el heroísmo o los relatos de heroísmo se tratan de eso de mostrar ejemplo ejemplo para gente que de pronto se está cuestionando cosas y no tienen como ese impulso y ven en el otro el ejemplo que sí necesitan para que sus vidas salgan adelante insisto en ese temor de muchos periodistas que dicen bueno entonces Abato Mundo es periodista ahora el periodista soy yo cualquiera con un aparato es periodista vamos a desaparecer los periodistas y ese temor se tienen que reinventar los periodistas en su ejercicio y ese temor está latente sobre texto de alguna especialidad de alguna área de periodismo light si se quiere o sea alguien puede arrogarse el derecho a ser liviano en una narrativa excluyente discriminatoria y no asumir el deber del rigor de prepararse suficientemente para el ejercicio como debe ser nunca nunca y no se debe caer en eso hay veces que ciertos estilos de pronto ciertos temas de la información nos dan como para señalar para excluir para por lo que contaba Daría ahorita no es que la linda la bonita ya vamos definiendo cuál es el ideal de belleza si puede que un público se sienta atraído y se identifique con este tipo de contenido sin embargo la responsabilidad del medio es decir no momentico esta información se puede trabajar desde otro punto de vista con otro lenguaje mucho más enriquecedor mucho más constructivo hay que saber también cómo contar esos relatos sin excluir sin diferenciar sin señalar y en cuanto a la participación ciudadana de personas que no son periodistas y ahora tienen posibilidad de generar contenidos para distintos medios no tenemos que tener temor en lo más mínimo todo lo contrario el futuro del periodismo es ese y el futuro del periodismo desde la tecnología y los rituales y la interacción es inclusivo entonces los periodistas tenemos que prepararnos para asumir eso y para poder interactuar con otras voces en enero hubo dos casos que hablan de un fenómeno latente y bien interesante un locutor de una emisora juvenil allí donde se dan licencias para cometer cosas contra la dignidad de las personas dijo algo y se burló por redes sociales de una persona mujer con discapacidad física le costó le costó y tuvo que perder muchísimo con esto una editora internacional en un periódico como el colombiano igualmente por cuenta de un usuario también perdió puede presentarse y deben existir casos latentes Darío Fernando la situación que en un tiempo los periodistas y los medios tradicionales parecían omnipotentes y omnímodos y no había quien le hiciera control social ni quien lo rondara y tenía como licencia para hacer lo que quisieran puede suceder que haya audiencias que lleguen a potenciarse y a ser superiores inclusive a periodistas y ese sea un reto muy importante para esa preparación que tienen que tener estas periodistas Claro, por supuesto hoy en día existen defensorías de electores defensorías de televidentes que algo influyen existe una defensoría del pueblo puede en un momento dado una procuraduría intervenir y ahora también existe la inmensa presión de las redes sociales el caso del locutor de Medellín fue una campaña inmensa de redes sociales en contra de él por lo que había dicho por supuesto que hoy hay más vigilancia y también paulatinamente y fue lo primero que hablamos al empezar hoy la situación es muy distinta hoy no hay un diario del espacio no hay un diario del bogotano en la capital del país como era antes y mostrando lo que mostraba antes yo creo que y no porque lo hubieran sacado del mercado ni porque una censura lo hubiera sacado es porque creo que la misma sociedad en ese sentido lo fue sacando ya hay más empoderamiento pero yo quiero decir una cosa sobre la inclusión la inclusión se presta para discursos demagógicos es los gobiernos a veces tienden a decir que es inclusivos por ejemplo en Ecuador hay una ley que obliga a la inclusión y castigan a los medios por no ser inclusivos sin embargo Correa odia a los indígenas los persigue tuvo unos en el gabinete al comienzo ahora no tiene ninguno y su canciller es un francés pero a los medios que no sean interculturales que no sean inclusivos y todo eso los castiga y si vamos a Colombia cuántas personas de razas diferentes hay en el gabinete en los altos cargos cuántas personas en condición de discapacidad ocupando funciones entonces yo creo que hay discurso en ese sentido pero también hay peligros porque por cuenta de la inclusión muchos por tratar de cumplir incorporan contenidos que no son buenos personas que no necesariamente están en las mejores condiciones ni tienen los talentos necesarios para desempeñar una labor pero pues que se quiere cumplir con esa cuota porque tienen la presión de organizaciones o de instituciones que hacen y digan aquí tiene que haber este tipo de personas lo del lenguaje políticamente correcto y lo de no quedarnos solamente en los manuales no era por decir que hay que prescindir de eso eso también cuenta y eso es importante pero más arriba en una categoría mucho más trascendente quizá está reiteramos el tema del cambio de pensamiento y del cambio de chip del que estamos hablando entonces en esa dirección pensemos como a manera de aporte para dejar en esta conversación un reto y un desafío pues grande que tienen los periodistas a futuro y como construir ese periodista con pensamiento formación y capacidad holística enfrentado al valor de la diversidad y a la inclusión social en la inclusión convertido en cliché pasa como en el postconflicto es un asunto manoseado por muchos y se presta para muchas cosas como lograr ese periodista con holístico e integral y con ese gran reto hacia futuro Juan Simón dos cosas la primera en Colombia los medios de comunicación atendiendo al llamado que nos hace Darío Fernando no todos los medios pero en Colombia muchos medios de comunicación llevan 60 años cantando goles y contando la guerra yo soy un firme convencido y seguramente podré pecar de tonto y de iluso pero yo soy un firme convencido que en Colombia va a haber paz es decir que va a haber la posibilidad de que las guerrillas se incorporen a la vida política los guerrilleros se incorporen a la vida social de este país y yo me pregunto ¿están ustedes periodistas jóvenes estudiantes de periodismo preparados para contar ese país? ¿están ustedes preparados para el chip de la inclusión para contar nuevas narrativas con toda con toda esa cantidad de historias nuevas y poderosas a propósito de la recuperación de la memoria de la que hablaba el profesor Álvaro? esa es una reflexión y la segunda y voy a tomarlo de Javier Darío Restrepo el trabajo de ustedes periodistas es tan grande tan potente y lo voy a decir de la siguiente manera cuando ustedes van a donde el cura los que van a donde el cura y se confiesan ustedes depositan su fe en el cura cuando las los usuarios de medios de comunicación los ven a ustedes y les creen la sociedad no está haciendo cosa distinta que depositar la fe pública en ustedes es decir cuando la señora dice al día siguiente en su trabajo es que salió anoche en Caracol Noticias es que lo escuché esta mañana en Señal Radio Colombia es porque esa señora está depositando su fe lo más sagrado que tiene una persona en ese periodista entonces yo creo que si el periodista tiene conciencia de esas cosas y seguramente de otras hará un trabajo mucho más potente mucho más inclusivo mucho menos discriminante en esa dirección de un periodismo para la esperanza para dignificar más al ser humano y para narrar a todo ese noventa y pico por ciento noventa y siete y más por ciento de colombianos invisibles que no son narrados en ningún medio profesor Álvaro usted creería que podemos albergar la ilusión de una narrativa que rompa ese ese paradigma que existió hasta ahora de que periodismo solo malas noticias eran noticias y solo la narrativa de lo negativo y del mal ejemplo y del conflicto y todo lo demás era la que daba para titulares y para esto y podemos pensar en una narrativa de todos los buenos ejemplos y de todos esos invisibles que están ahí haciendo grandes cosas por este país por supuesto yo creo que lo estamos empezando a ver al menos en nuestro caso desde la universidad desde las universidades los jóvenes de ahora los nuevos periodistas vienen con un chip distinto se preocupan también por otros temas quieren investigar tienen curiosidad como nosotros también teníamos curiosidad como los periodistas de hace ya un tiempo teníamos curiosidad pero en su cotidianidad descubren relatos y descubren situaciones que deben ser contadas que nosotros no nos habíamos fijado en ellas entonces esas nuevas posibilidades de interacción que ellos tienen yo creo que si los va a llevar a que nos muestren unos universos distintos en los cuales vamos a poder entender comprender al otro sin estarlo señalando eso ese es el gran elemento para que en un futuro podamos pensar en reconocer pues todos esos agentes que conforman la memoria todos esos elementos que conforman la memoria y por fin nos sintamos antes que todo ciudadanos familiares sin estar discriminándonos y pensando en que tenemos que darle un futuro distinto a nuestros hijos antes de preguntarle por su el reto al periodismo que viene y por su propuesta de cómo caminar hacia un pensamiento y una cultura de diversidad y de inclusión desde el ejercicio periodístico esta anécdota y una pregunta Darío a una periodista de alto rating de máximo rating en un canal industrial le pregunté yo día en una charla de esta le pregunté usted ya hizo su mejor programa televisivo usted ya hizo su mejor periodístico televisivo y dijo ella no y en donde estoy no lo podría hacer lo podría hacer en un medio público en donde no dependa de eso y sueño con poder construir ese relato positivo de lo ejemplar que puede haber en una sociedad que uno puede descubrir en esa vivencia periodística en cualquier lugar usted que ha pasado por todos los medios que ha pasado usted ha estado en los grandes medios de este país ha ido a Ecuador y ha vivido esa gran experiencia usted ya hizo su relato televisivo su dirección televisiva su medio periodístico televisivo soñado ideal o ahora que está en la radio nacional cree que hay mucho más posibilidades y hacia futuro podría haber más posibilidades pues Hernando yo siempre he trabajado sobre la base de que lo que estoy haciendo hoy es lo mejor que puedo hacer y que si mañana tengo la oportunidad de vivir seguiré intentando hacerlo muy bien en este tema de inclusión no me quiero echar flores he trabajado hace tiempo cuando estábamos haciendo el proyecto de City TV con la casa del tiempo yo puse a un presentador del estado del tiempo del estado del clima pero era un piloto que estaba en silla de ruedas el capitán César Gómez y que había sufrido que le habían disparado no era necesariamente porque estuviera en silla de ruedas sino porque me servía un piloto porque me daba credibilidad para dar la información del clima y era un piloto que estaba en tierra o sea que no estaba volando por obvias razones y estuvo allí estuve trabajando en tiempo de caracol mucho en el lenguaje incluimos allí presentadoras negras también en su momento fíjese que uno de los primeros talleres que hizo la fundación Santa Rega Concha fue a propósito de que Soraya Montoya me llamó una vez y me regañó porque habíamos dicho en el noticiero la palabra sordomudos y me dijo los sordomudos no existen y son mudos porque no pueden hablar porque como no oyen entonces no en fin me dio una explicación y le dije ¿por qué no hacemos algo para explicarle eso a los periodistas? entonces ella organizó tal vez el primer taller que hizo y sé que de ahí pues por lo que usted me cuenta han seguido en muchas otras cosas entonces lo que se pudo hacer también en Ecuador donde fortalecí el tema del lenguaje de señas en emisiones en las dos ciudades el lenguaje de señas para transmisiones especiales como la visita del Papa una cantidad de cosas día a día con personajes lo que relataba del reportaje con mi amiga en la revista todo el tiempo he estado trabajando en este tema entonces por eso yo no digo que ahora que si pensé que de pronto me iba a preguntar que si yo tenía la esperanza yo la tengo hace rato la tengo hace rato en que se pueden hacer cosas pero creo que falta más formación más enseñanza específica de este tema más toma de conciencia a que haya ejercicios para que los estudiantes los periodistas en actividad en este momento hagan más ejercicio para que sientan la inclusión más adentro y que siempre se tomen el trabajo de pensar de pensar dos veces antes cuando estén trabajando esos temas cuando estén trabajando con una minoría con un grupo social con lo que sea piensen cómo tratar ese tema dos veces y segundo que si alguien ofende a otro con un criterio discriminador piensen lo que puede sentir el otro y ojalá se le consulte la voz al otro el gran maestro de la ética de todos nosotros los periodistas colombianos tiene una figura que nos señala muy bien el lugar del periodista en una sociedad como la nuestra y él habla del hombre de la cofa él habla del hombre que está ya parado en la punta del mástil de la embarcación y que tiene la capacidad de decir qué hay en el horizonte cuáles son las amenazas que hay en el horizonte frente a esa embarcación en donde todo mundo está ahí desde su diversidad desde esa perspectiva cuál debe ser el periodista soñado ideal hacia el futuro que usted puede visualizar y cómo llegar a esa formación profesor ante todo yo utilizando la metáfora el ejemplo que usted emplea yo lo invitaría a que bajara y se reuniera con el resto de las personas que van en ese navío y las conozca y cuente los relatos de cada una de ellas y cuáles son sus necesidades y cuáles son sus historias o sea que no se sienta separado del grupo sino que todo lo contrario viva la experiencia de la que estábamos hablando hace algún momento se involucre investigue sea responsable utilice el lenguaje adecuado para que le comprenda a la sociedad lo que quiere decir y para que sus relatos sirvan de reflexión ¿cómo debe ser ese periodista en una sociedad polarizada fragmentada donde hay mucho periodista ideologizado y mucho medio con una orilla ideológica marcada que sea creíble para toda una sociedad tan fragmentada de su experiencia el periodista para mí tiene que ser sensible responsable sabio consciente conocedor y lo que no estoy seguro es de si eso le da la credibilidad porque fíjese que hay personas que no tienen todas esas condiciones y gozan de inmensa popularidad pero por lo menos eso es lo que yo quisiera hacer y eso es lo que yo quisiera que quien tomara la decisión de aprender algo que yo pudiera aportarle hiciera pero no necesariamente es lo que garantiza el éxito ¿cómo estos nuevos periodistas y los periodistas jóvenes y los periodistas de ejercicios pueden llegar a ser un periodista como Javier Darío Restrepo al que todo el mundo quiere y al que todo el mundo respete y al que todo el mundo le cree? primero siendo buenos seres humanos es decir es incompatible la idea de ser una mala persona de ser un guache un gamín con ser un buen periodista segundo el periodista no tiene tribunas porque hay un señor que habla todos los días cuatro horas en una emisora en la mañana y despotrica de todo el mundo y ataca a todo el mundo y jode a todo el mundo el periodista no tiene tribunas el periodista está en diálogo permanente con la ciudadanía periodista estudioso un periodista juicioso con los temas que trata un periodista responsable un periodista que no que no que no no asume el papel de un juez que condena y absuelven y dicen quien es culpable y dictaminan sentencias en los medios de comunicación son muchas cosas pero para mi lo más importante es ser un buen ser humano si uno es un buen ser humano tiene mucho terreno ganado para ser un buen periodista porque el periodista trabaja con los seres humanos que están a su alrededor hay profesionales que trabajan y han cerrado en un laboratorio y duran 12 horas y miran allá bacterias en los microbios y este tipo de cosas ¿cierto? pero el periodista trabaja con los seres humanos con la gente no se puede dar la licencia de ser una mala persona a mi me encanta mucho pensar en un ejercicio del periodismo como el que particularmente creo que ahora practico desde donde estoy parado desde el chip de la inclusión yo creo que todo el periodismo debe ser voluntario independientemente de que esté asalariado que esté en una nómina que esté en la cajemia pero todo el periodismo debe ser voluntario y debe ser con ese sentido de responsabilidad que en esta oportunidad única pues hemos tenido la posibilidad de referenciar hacia ustedes y de transmitirles un poco muchas gracias Darío Fernando Patiño por acompañarnos bueno Fernando una oportunidad muy chévere para reflexionar siempre siempre los espacios de reflexión sirven mucho fíjese que uno lo está haciendo todos los días si no se toma esos minutos para tomar unos apuntes para mirar para escuchar otras voces no va ahí va ahí todos los días dándole al diario lo pueden encontrar en el dial de la radio nacional de Colombia a las mañanas en el servicio periodístico de esta emisora del estado profesor Álvaro Belandia muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes insisto aquí la universidad el programa de comunicación la facultad de ciencias de la comunicación siempre está abierta para hablar de inclusión para que hablemos de periodismo para que reflexionemos y para que hagamos caer en cuenta de la importancia que tienen estos temas profesor Juan Simón Cancino que siga con la misma ilusión y esperanza formando nuevos periodistas es una responsabilidad formar periodistas para la esperanza yo siempre que intento mi práctica pedagógica pienso que no es posible formar en la desesperanza eso no significa que nos llamemos engaño porque también hay que contar lo malo y lo horroroso y lo feo que pasa pero también hay que llevar esperanza muchas gracias desde Disnet seguimos en esto navegando en el chip de la inclusión y esperamos seguir con ustedes en contacto de manera perfecta muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes gracias a todos los que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.